Muy buenas amigos de Youtube, aquí veo el nuevo vídeo de Mostelage, estamos en el episodio ya 141 Nos vamos acercando ya al centenar entre... es que no sé cómo se diría Es decir, al centenar y medio iba a decir, más o menos Supongo que se podrá decir así El caso, ya nos vamos acercando al episodio 150 Y cuando menos nos demos cuenta estamos en el 200 Y bueno, hoy os iba a traer la review de Badabasma, creo que fue el más votado Todavía no lo he mirado, se me caen los huevos Eso lo más seguro es que no la acabe mirando los comentarios Hasta... bueno, comentarios los he visto, lo que no habré contado Lo que no he contado los votos Entonces hasta lo más seguro que hasta antes de grabar el vídeo no lo habré contado Pero el caso, lo traeré mañana porque dije que lo iba a traer hoy Pero es que me he acordado que hoy había nuevo evento Y hoy tenemos el laberinto de criaturas ocultas Ten cuidado, hay monstruos ocultos en las sombras de este laberinto Si quieres conocer la historia que ocultan estos monstruos Dale al botón Vale, le podemos dar botón de leer ahora, pero bueno, nos vamos fuera Nos metemos aquí, espérate, esto es cofre de Mostelwood También han metido un evento en el que viendo anuncios de Mostelwood va a haber cofre Esto para la mayoría de la gente que se haya descargado la APK Que mi hijo y yo dejamos en un vídeo Si no, pues imagino que lo tendréis al final del vídeo Igualmente si metéis mi canal y buscáis los últimos vídeos Hay uno que es de cómo descargar esta APK para el móvil Mismo lo tiene para los emuladores de Android Que eso sería para la gente que tiene iOS y no se lo puede descargar en su propio móvil Se lo tendría que descargar en un emulador desde el ordenador Y el caso, pues han metido cofres en la Mostelwood Mientras que des anuncio, por alguna vez te van a tocar Pues gemas Y otra vez te van a tocar algún cofre Supongo que me los voy a ver después los anuncios A ver si me toca algo interesante Y por cierto, ayer Uy, esto no Ayer hice un cruce o algo por el estilo, creo Bueno, ayer no, fue hace ya dos episodios, creo, tres Y dije Que pena, no me ha tocado otro Badabasma Porque ponía un día y diez horas Y es que me confundí con el épico que dura un día y dos horas Y resulta que sí, me tocó otro Badabasma Y ya como vemos, tenemos aquí dos Tenemos aquí el tercero y el cuarto Y por último tenemos aquí el quinto No voy a asistir lleno yo de aquí de Badabasma Vamos Es más, no sé si tendrá alguno más Creo que no, ¿no? No, en teoría no tendría por qué tener más Badabmas Y el caso que es eso Tengo ya cinco Son cuatro los que obviamente voy a cambiar Descambiando por Por esto, por, ¿cómo se dice? Por células de Badabasma Y aquí, como ya tenemos isla Pues vamos a cambiar el El cruce Aunque bueno, no sé si De tantos cruces que he hecho ya de este No sé si lo tendré por aquí guardado El que hago siempre yo Para los laberintos Ah sí, aquí estamos El de común de eléctrico Con el legendario de eléctrico Siempre dura cuatro horas Como vemos Y pues nos dan así las cincuenta fichillas No he visto si está ya La información del evento Pero imagino que será como de costumbre Como en todos los eventos Cada cuatro horas Son cincuenta fichas por cruce Cincuenta fichas por eclosión de huevo Treinta fichas creo por recaudar oro A un cincuenta por ciento de posibilidades De que te la den Es decir, que tú te pones a recoger Todos los hábitos y te acaban tocando Después por recoger comida Creo que también es un treinta por ciento Siempre os recomiendo Tener todo lo de comida normal Y aquí cultivar pues algo En plan de treinta segundos Por si nos lo dan A ver si lo dan después Vamos a darle Ahí estamos Cultivado Y pues nada Simplemente ir esperando Y te lo vamos Te lo acaban dando Y que más Por alimentar monstruos Creo que también nos dan fichas No sé cuántas Creo que un total de veinte Cada cuatro horas A lo mejor No estoy seguro Si es que más o menos Cada cuatro horas Algo por el estilo Cada ocho horas Nos podemos llevar Unas doscientas y pico fichas Ahí me han dado fichas No sé cuántas Creo que cada cuatro horas son Cuatro Veinticuatro Veinticuatro Son a seis A seis Sí, más o menos Sí Creo que son eso Unas doscientas y pico fichas Cada cuatro horas Y en total al día Nos podemos sacarlo Unas mil y pico Más o menos Que no está Para nada mal Creo yo Y bueno Pues estas son las recompensas Como estamos viendo aquí Tenemos a Zunderon Tenemos a Hoppers Tenemos más adelante A Modman Que es el siguiente épico Estoy yendo en orden Tenemos A Montau Crutcher Después a Illitre Y por último A muerte MC Blood Este tiene pinta de ser nuevo Porque Illitre Creo que ya estaba Y Montau Crutcher Pues que también sea nuevo Que lo he juntado a Mozan Porque esos tres No me suenan nada Hoppers si me suena Estar en el juego Zunderon también Y Illitre igual Yo creo que los tres nuevos Serían muerte MC Blood Montau Crutcher Y Mothman Y bueno Yo sinceramente No sé por cuál voy a ir Obviamente mínimo Voy a intentar sacarme A Montau Crutcher Tenemos 14 días de eventos Es decir Dos semanas Que eso puede hacer un total A lo mejor de 14 días A unas mil fichas de media Pues 14 mil Si estás bien Más eventos que te pongas Yo que sé 15 mil fichas más o menos Te puedes sacar Si eres muy activo Yo me gustaría estar muy activo Hostia mando 50 fichas Tendría bastantes acumuladas Y el caso Pues no sé A mí me gustaría poder conseguir Conseguir mínimo el legendario Obviamente Como a todo el mundo Y por cierto Algunos suscriptores Me habéis dicho Que si hago intercambio de celulares Pues mira Esto os lo dejo aquí en pantalla Para que veáis Las celulares que tengo De mi no me importa dar Metalilla no doy Porque me gustaría conseguir A Metalilla Ragnaril igual Flamenion también Me gustaría tenerlo Y esto es algo Que no entiendo Quiero mirar un momento Mi almacén de monstruos Y ver los legendarios que tengo Tengo a Uru Tengo a Bárbato Espérate Esto se puede ordenar ya Por elemento No Por categoría No Libro Rareza Coño Aquí estamos Tengo a Bárbato Tengo a Uru Tengo a Cefra Tengo a Keizor Tengo a Ragnaril A Virtue A ML1 Yamato A Dundertaker A Pinky Flauma Greenfin Pero no tengo A Ragnaril Que por cierto Va a utilizar A Undertaker Y vamos a Colocar A Badabasma Yo que se Aquí mismo He hecho otros dos huecos Vamos a seguir aquí Mejorando Habitats legendarios Porque quiero llegar A tener todos Los hábitats Legendarios Mejorados A ser posible Total Ahora mismo Me está sobrando Mucho oro Y cada vez que pongo Un legendario nuevo Empiezo a ganar Mucho más oro Tengo 49 millones Uff He perdido bastante Pero bueno Se acabará Se acabará recuperando Todo sale rentable A la raga Y vale Pues eso Ya ponía Exclusión allá A Dundertaker Porque Imagino que querréis Mucho la review Y en dos días Y dos horas Pues traeremos la review Es decir Mañana habrá review De 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 Badabasma Y dentro De tres días De Dundertaker Y vale Pues vamos a jugar Un par de combatillos De PvP Vamos a seguir luchando Por mantener En oro Uno Bueno por mantenernos Por subir Porque vamos Me está costando Trabajito ahora Porque como ataco Tres veces al día En vez de atacar Unas nueve más o menos O más veces Pues siempre acabo de Uff Daño en bucle Lo refleja todo Pues lo que vamos a hacer Es Eh Espacio tiempo Y creo que me voy a cargar A su Voltaille Porque no me va a hacer Mucha gracia Que me tenga que atacar Si me lo puedo cargar De una hostia Si Me lo cargo ¿Por qué? Porque me va a devolver El ataque Pero tío Me sale rentable Igualmente Como veis tenía Eso Más noqueado Obviamente Pero bueno Al menos lo bueno Que tengo Es que Tenía para 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 que no me diese El ataque Y para que no me hiciese daño Y ahora si vamos a pasar turno Le vamos a dejar Que nos ataquen dos veces Eh Vale Esa es la habilidad especial Típica suerte Mía en En vídeo Pero uno se da 50% de años Se bloquean los efectos Negativos Creo que ha puesto ahí A lo mejor me confundí Y otra vez reflejar todo Como la ha tirado dos veces Yo creo que Yo creo Eh Eh Se reflejarán Todas Yo creo Lo todo Que yo lo hizo Con Creo que lo hizo Con la habilidad especial ¿No? Del otro Del Zondalf Ese Yo creo que sí Que ha sido eso Que la ha activado otra vez La habilidad Porque si no No me lo explicaría Eh Golpes bestiales Me puedo reventar ya Este Me lo voy a cargar Me da igual Que me lo vuelva a atacar Sinceramente Mira lo poco de vida Que me ha quitado Son 7000 No me importa Y este ya sí que voy a recargar Sinceramente Porque Eh Prefiero que pase el turno Aunque no sé si es Hasta que el ataque una vez O no Uh Menos 200% de curación Me da igual Eh Vamos a pasar turno Y con Burgore Vamos a meterle la hostia Porque creo que me lo puedo cargar ¿No? Con Con Girapura Ah pues no Ni de coña Pero bueno Lo dejo un toque en verdad Me va a devolver la habilidad Pero bueno 14.015 de vida No pasa nada Igualmente Tenemos a Montezuma Y Atimerion vivos Todavía Si no lo mata No hay ningún problema No creo que Que me haga perder el combate Y bueno Encima ya si fallan las habilidades Ya ni te cuento aún Eh Porque tengo un Pac-Man Juro el 50% Afecto de curación Solo a mitad efectiva Ah va Hostia que gracioso el Pac-Man A ustedes gustará Digo yo eso ¿No? El Pac-Mancito Ahí abajo Cuando os lo tiran Aunque os bajen El 50% de curación De vuestros propios monstruos Porque gracioso está La verdad Y vale Nos llevamos nuestras 15 fichas De PvP Que eso me había olvidado decirlo Que nos dan cada X horas 15 fichas por combate de PvP Pero obviamente no nos lo dan en todo Y vale Una runa de energía de nivel 1 Bueno No está nada mal Y vamos con el siguiente combate Venga hombre Que por cierto A mucho gusto la idea De lo de la serie de De la serie esta De De combate de PvP Ahora en cuanto Bueno ahora Ahora en cuanto pueda En cuanto Puedes decir En cuanto coja un momento La normalidad con los vídeos Y todo eso Y pueda grabar vídeos por la mañana Voy a traeros vídeos ¿Por qué digo esto? Porque Para poder hacer esa serie Y traeros vídeos normales Pues como revito eso Necesito Tener ataques Para el vídeo de Del PvP Y ataques para el vídeo normal Por lo cual A partir del lunes Que voy a empezar a despertarme Temprano Para un examen Que tengo que estudiar Lo más seguro Es que aproveche Y estudie Termino de estudiar Oh Revolución bestial Termine de estudiar Y después Me ponga a A grabar los vídeos de PvP Para así Dejarlos subidos Y cuando llegan las noches Ustedes ya hayáis visto Vuestros vídeos de PvP Y os suba el vídeo Pues normal De De lo que toque Sería de si toca nuevo evento De si toca Yo que sé Review de Balabasma Por poner un ejemplo Review de Undertaker Del monstruo que sea Y vale Estamos a 30 puestos negativos Vamos a seguir subiendo Tenemos un combate más Por hacer Y ha sido muy fácil Ese combate Y yo de ahí ganarlo La verdad Porque nos ha salido La habilidad especial De Burgor Y encima Nos dan aquí 50 fichas Para compensarnos Y todo Por nuestra eficacia Ahí Y subimos ahora Un 1 Perfecto Pero bueno Ahora tenemos que hacer El combate Que nos solidifique Aquí en estos puestos Vamos a seguir Pasando de rivales Porque eso no me hacía Mucha gracia La verdad Esto tampoco Bueno Tú sabes 25 copas No está la mala Es que me la puedo jugar Voy a pasar una última vez más A lo mejor me la he jugado Demasiado A lo mejor me la he jugado Demasiado Si Pero mucho Pero mucho Pero vamos a ir A por Israel 39 Me la voy a jugar contigo Chavalote A ver si puedo Reventarte a ti Creo que si Ah no tío La velocidad Bueno da igual Tampoco me ha hecho nada Me ha hecho fatigador Enfermedad tóxica Aquí a A Timerion Pero lo que vamos a hacer Es Detención temporal Volta y no queremos Problemas con él No queremos que nos ataque Este turno Ya que nos va a reventar Con esas pedazos de runas Que tiene Y lo que iba a decir Antes que Montezuma Tenía la velocidad Suya individuada Pero también tenía Eran menores Que las de Timerion Pero tenía Eh sumada Las del monstruo ese De hielo Que tenía grupales Por lo cual Por eso me ha superado En velocidad a Timerion Pero bueno No pasa nada Porque hemos detenido Igualmente a Volta Que era lo que queríamos Y pues ahora Con Burgork Eh creo que no me ha quitado Ninguna Ahí está Bueno no ha quitado nada Pues podemos Eh no podemos Atar a nadie De una hostia ¿No? Que va Pues carga bestial aquí Eh joder tío Y falla Y falla Y modaba Pues nada Golpes bestiales Gracias por no fallar Esta vez Lo dejamos ahí A 5000 de vida Lo que vamos a hacer Es Maldición del anciano Por aquí Lo confundimos A lo mejor De haberse lo tirado Montezuma No estoy seguro Porque este va a recargar Bueno Montezuma también Es verdad Eh Espacio tiempo Daño un bucle Vamos a hacer daño Un bucle Para que se Volta Y nos ataque Y se suicide Eh claro Depende de la suerte Que tengamos Si utiliza 50.000 voltios Algo por el estilo Si ha activado Una ventaja Oh Este tiene runas Uy runas Reliquias Vale te devuelve Ah vale vale Ya si Lo tiene que devolver Ahí estamos Eh Pues vamos a hacer Eh Matarlo ya Que por cierto Ahora que lo pienso Yo tengo una Una reliquia ahí La podíamos probar Bueno ya no En el combate no Pero bueno La puedo poner Para Para que en el episodio De mañana La podamos utilizar Eh Vamos a quitarnos Ya este de encima Y vale ya solo nos falta Montezuma Por lo cual el combate Este aunque se había puesto Por un momento crítico Ya vamos a tenerlo hecho Prácticamente Utilizamos esto para Activarle la Las recuperaciones De las habilidades Si no nos ataca Y no nos da Muchos problemas Y con vulgo Podríamos tener ya Cargas bestiales Ah pues no No las tengo Pues recargamos Eh Con Montezuma No tengo nada Y con Timerion Si tengo detención Temporal Ahí me gusta Así que se lo utilizamos Le paramos otro turnito más Aunque yo creo que Tenía que pasar turno Igualmente Eh Pero bueno Mejor detenerlo Por si acaso Dice que más vale Prevenir que curar Utilizamos cargas bestiales Obviamente no lo quitamos Mucho Pero ahora con Golpes bestiales No lo matamos Lo dejamos un toque Bueno no pasa nada A ver si con Montezuma Ya hemos recuperado Alguna habilidad Si vale Además nos había salido Esta Energía Lítica terrenal Por lo cual En el combate Ya está asegurado Tres combatillos Hoy ganaba Bien bien Me gusta esto La verdad Pero verá tú Que a partir de mañana Se va a poner más odio Con los retos De las narices Vamos a tirar por aquí Lo bueno es que como Haré vídeos Todos los días De los de los retos Lo más seguro Bueno si no lo hago Todos los días Cada dos o tres días Es que lo En ese espacio Tiempo entre uno y otro Puedo recuperar Las copas perdidas Incluso por la noche Si grabo alguna Review cualquier cosa Y hago otros tres combates Por los recuperar Pero bueno Va a estar un poco gracioso Eso y por culero El que me cueste Subir de copas Y vámonos aquí A las reliquias Vámonos al relicario Vean Aquí tengo yo una Cuando muere el portador Provoca 150 puntos De daño físico Un enemigo aleatorio De un solo uso Ah vale Esto es lo que nos ha tirado Exactamente justo Voltaic Que me ha hecho 150 de daño Y punto Imagino que eso Lo suyo sería Sería ponérselo Por ejemplo A atacante Claro Además que solo me deja este Y lo suyo sería Subirlo de nivel Vamos a equipárselo Subir de nivel Cuesta comida Como vemos Quitárselo cuesta Oro Y no mucho Así que Está bastante bien Y vamos a Ya para terminar el vídeo Bueno espérate Aquí en la tienda Se nos lleva directamente Para los cofres Vamos a abrir nuestro cofre Gratuito A ver que nos toca A ver si toca algo interesante Cuerda de gladiador Objeto de batalla Vaya mierda De ya mierda Me acuerdo Pues nada Porque ya de estos cofres Obviamente no me voy a comprar ninguno Y bueno pues yo creo que el vídeo Ya lo vamos a dejar por aquí Más o menos Me voy a enseñar el evento Os conto cada cuanto se gana la ficha Aunque todos los eventos Siempre es igual O más o menos para el estilo Siempre mucho se os olvida O algo Así que me gusta recordarlo Si veo que la gente Me lo pide por los comentarios Y os hago una guía Un poco más avanzada Por así decirlo De los monstruos Y todo eso Es que no sé si estará la información A Monster Wiki Pero bueno Ustedes dejadlo por los comentarios Y yo en cuanto haya información Pues si queréis Pues lo hago Una guía de cuanto cuesta Cada monstruo Y todo eso Si no pues lo comento Algún día en un vídeo Y punto Y bueno pues espero que os haya gustado El vídeo Ya sabéis que el típico like Animan un montón Y nos vemos en el próximo capítulo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!